Todo el mundo aquí fuerte con esas palmas Abrele la puerta de tu corazón que te va mejor Es que no es el Te dijeron que te vengo en el limbo Mucho cuidado porque sabes que es peligro Hay un letrero y uno te dice que es aviso No te hagas de loco Y es que mi noche en el agua podrá llenar Ese vacío empieza a desaciar Y ya no más, no tienes que buscar Solo acercarte y darle oportunidad No me ponga fuerte Abrele la puerta, solo abrele la puerta Abrele la puerta, solo abrele la puerta Abrele la puerta, aquí la fiesta ya empezó Con esa actitud no le puede subir a flow No, lo que tenemos y yo no Es mucho más valioso en mi vida transformó Crees que somos aburridos Y la votamos en el after party ¿Qué es lo que pasa con tu mente? ¿Qué es lo que pasa con tu mente? Abrele la puerta, solo abrele la puerta Abrele la puerta, solo abrele la puerta Vente pa' la fiesta, que apenas comienza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.